NETI, LUNITO, TONY, DICE, CUNDAFLO Sobale el pelo y mírala, tómame el pelo pa Jálale el pelo que eso le gusta, sin hablarle mucho Sobale el pelo y mírala, tómame el pelo pa Jálale el pelo que eso le gusta, sin hablarle mucho Dale, hazlo, no nos vayas que en ese ritmo Dale, hazlo, sácale esa furia pegando Dale, hazlo, trae para encima que ella aguanta y pide más Dale, hazlo, marca mi puerta, te marzo Sobale el pelo y mírala Tómame el pelo pa Jálale el pelo que eso le gusta, sin hablarle mucho Sobale el pelo y mírala Tómame el pelo pa Jálale el pelo que eso le gusta, sin hablarle mucho Atácala siempre, la cogerá Agárrale el pelo, dale, zómala Si mírame siempre, tú, cásala Atrapala que ella está buscando algo Y atácala siempre, la cogerá Agárrale el pelo, dale, zómala Si mírame siempre, tú, cásala Atrapala que ella está buscando algo Dale, hazlo, dale, hazlo No, no, vaya, quiere ser ritmo Dale, hazlo, sácale esa furia pegando Dale, hazlo, trae para encima que ella aguanta y pide más Dale, hazlo, acá mi pórtame más Sólo vale el pelo y mírala Tómame el pelo pa' Álale el pelo que eso le gusta Sin hablarle mucho Sólo vale el pelo y mírala Tómame el pelo pa' Álale el pelo que eso le gusta Sin hablarle mucho Subtitulado por Jnkoil